Quiero decir muchas gracias ya Muchas gracias por quererme a mi No dar las gracias por darme a mi Por perderte en mi Entonces por afirmarme a mi No tiempo quererme a durarme Conquistarme yo te quiero decir Quiero dar muchas gracias a ti Por quererme amarme Por quererme solo a mi Te quiero dar muchas gracias Te quiero decir a ti Gracias por quererme Muchas gracias por hacerme feliz a mi Gracias por fíjate en mi Gracias por quererme amarte Por mi no adorarte Gracias a ti Te quiero dar Tú no sabes cualquier tiempo Canto te he amado a ti Te quiero dar muchas gracias Por fijarte en mi Bien como yo Gracias por quererme Por adorme a mi amor Gracias porque tú Te fijaste en mi Gracias por fíjate en mi Gracias te doy Gracias amor Por fijarte en quererme Por amarme a mi Mi hijo bravo Eso dice que